¿Cuál es el tiempo para la buena música? Pues siempre hay tiempo para todo. Siempre hay tiempo para la buena música. Hubo... Ha habido una temporada que con María Daniel estamos planeando disco. Ha ido muy bien. O sea, como que no hemos tenido que hacer mucho esfuerzo y la cosa va bien. O sea, los shows se llenan, hay giras, todo. O sea, como que va muy bien. Nos hemos dormido un poco en el nuevo material y pues en ese Inter he hecho varias cosas y entre... esta es una de ellas, ¿no? Bal me habló un día por teléfono para preguntarme si tenía ganas de colaborar. Yo no tenía idea quién era, pero revisando su SoundCloud y todo como que me dio gusto hacer algo con alguien así joven y además como que le guste la misma música que a mí. Para mí estar trabajando con él es algo muy padre. Sí, me pone muy feliz y además de que se ha aprendido muchas cosas, me permitió llevar mi carrera a un nivel... a evolucionar de cierta manera, ¿no? Intentar nuevos instrumentos y salirme de mi zona de confort musicalmente. Pues... a mí me suena un poco deep de repente, pero sí es definitivamente algo muy pop al oído. Y retro también. Está muy retro. Sí, la onda visual se fue dando poco a poco. La verdad es que conforme íbamos haciendo la canción, pues nos íbamos imaginando visualmente de cómo podía quedar. Empezamos a mandar... Bueno, yo le mandaba a Emilio así como... Oye, ve este video de King Fury, por ejemplo. Ve esto y ve lo otro. Y a él le gustaba y nos dimos cuenta que encajaba y pues que se iba dando, ¿no? La idea era tratar de plasmar esta vibra del póster en el video. Obviamente, pues al ver el póster, pues... Pues sí, es como muy elaborado y hacer un video así, pues es muy costoso. Pero afortunadamente lo pudimos hacer con un muy bajo presupuesto. Estoy orgullosa de ello. Y al final logramos captar esa esencia del póster en el video a través de los colores y del trabajo de Emilio. Bueno, sé que la música que hago entra dentro del espectro de EDM, pero no me veo... No me veo ahí, no me veo con esos géneros. Respeto mucho el trap, el EDM, el bass, el mombatón y todos estos géneros que suenan en un festival como por ejemplo un Tomorrowland. Pero no es algo que me motive. Digo, si se da, con gusto aceptaré. Y qué chido poder estar en un Tomorrowland. No creo que sea algo muy importante para cualquier artista desde el punto de vista de tu carrera. Pero desde el punto de vista personal, pues no sé, me la hace más cuachen. Ah, sí. Y pues de hecho mis proyectos un poquito están alejándose más de esta onda Beijing y más para entrar en una onda más en música, en el sentido de cantar, tocar un bajo, tocar una batería, tocar los sintetizadores y no tanto en estos lugares donde es más bien show. Bueno, pues este es el video de Roller Drury Girls, se los dejamos. Ah, bueno, antes me gustaría mencionar, quiero darles las gracias al Centro de Cultura Digital por habernos dejado grabar ahí. Es algo muy raro que pase y pues estamos muy felices porque la locación estuvo increíble, así que gracias. Y pues bueno, los dejamos con Roller Drury Girls, Valentina Moretti, Sonido Láser y esperemos que disfruten del video. Claro que sí. Yeah.